Es un hecho que la familia Eugenio tiene características muy similares y es casi imposible que no te des cuenta cuando alguien de ellos es un derbez, pues parece que el gen es muy fuerte y todos heredan los mismos rasgos, sin importar que sea hombre o mujer. Se dice que todos tenemos a un doble en este mundo, y parece que Aislin Derbez ya la encontró y se trata de Estafanía Ahumada, una hermosa actriz y conductora de televisión mexicana que luce casi igual que la hija de Eugenio Derbez. Aquí te dejamos una foto de ambas en una alfombra roja en la que se encontraron. Al parecer a la hija de Eugenio Derbez no le desagrada la idea del parecido y hasta lo comparte con sus más fieles seguidores. La doble de Aislin Derbez también participó en la última temporada de Reto 4 Elementos, en donde demostró toda la fuerza, belleza y habilidad que posee. La joven es igual de delgada que Aislin y también posee una mirada de impacto, pues sus ojos color miel son lo primero que resaltan en su rostro. No obstante, no solo es el físico en lo que se parecen estas estrellas de la televisión mexicana, pues al igual que Aislin Derbez, Estafanía Ahumada ama a su padre y le encanta la naturaleza. Aquí te dejamos otra imagen de ambas para que juzgues por ti mismo. Al igual que Aislin Derbez, la joven Estefanía es muy trabajadora y tiene muchas ofertas en puerta, por lo que siempre se mantienen activas. ¿Crees que sí se parecen? Con información de People en Español anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.